No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero buscar a mí, no quiero, no quiero decir Donde quieras porque quiero, no quiero, no quiero decir Pa' que la gente vea como gente central Desde un sitio, desde cuarta, para el amor, para el vicio El sitio que está afuera, desde el espacio central Todo el interior pa' afuera El caminante de Guayara, no sabe qué casar Pero yo voy a brindar, soy el Chico Tengo quiezo, pero yo voy a brindar Estoy rindando y interactuando en la rueda ¡Wbr, br, br! ¡Wbr, br! Toma, toma, toma Toma mi, toma mi vida Toma mi, toma su vida Toma mi vida Toma mi, tú me dijiste que Cuando yo iba por la plaza Tú me ibas a ver A tu casa Que me ibas a Que me ibas a la cara A tu mamá carajo Pero te diría ¿Cómo se te pasó? Y por cierto yo te dije No me he logrado La autorización El boleto de ira fue ¿Quién me lo paga? ¿Quién me lo paga? La plaza que gasté La plaza que invertí Por pollo de guerra tu mamá La plaza que mamá La plaza que gasté ¿Quién me gastó? La plaza que invertí Para irme a la plaza Ver a tu mamá carajo Porque yo cuando llegué No me encontré nada Y yo me dejaba plaza Te siente la fe Te la he quitado Pero te siente la fe Tú también, tú también Tú también, tú también Tú también, tú también La plaza de la taza Dime que tú quieres En un cuñado La vida en mis lucieras No podrás No estás aquí Acompañado No puedes hacer De un lado a la otra ¿gas? ¿Cuándo en tusël? Micky Mal Micky Mal ¿De dónde en tierra? Con el Dinamar Con un dibujo Que me divertía Que todos los días Voy, sigo en tu film Pero mi mamá lo pagaba porque no quería que yo vea, que yo vea lo que divertía, lo que yo vivía.